Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio poder seguir presentando el programa. Y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, Adelantito del Asilo de Ancianos y Gimnasio Tiger. Tenemos cultos a las 10 de la mañana, 6 de la tarde, los domingos. Y miércoles, un buen tiempo de estudio bíblico y oración a las 10 de la mañana. Y si deseas aumentar tu conocimiento de la Palabra de Dios, una clase sobre la vida cristiana victoriosa, viernes a las 5 de la tarde. Bienvenidos los que tienen hambre y sed de Dios y de su Palabra. Ahora vamos a buscar nuestro tema hoy en Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, después del libro de Isaías. Jeremías, su capítulo 17, versículo 9, dice así. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién la conocerá? ¿Quién la conocerá? Hoy día, desde hace tiempo, hay un consejo muy común en nuestro mundo. Sigue tu corazón. ¿Quieres ser feliz? Sigue tu corazón. Haz lo que te sientes en tu corazón. Haz lo que creas que te va a hacer verdaderamente feliz. Y parece un consejo sabio, tan razonable, tan correcto. Sigue tu corazón. Pero en verdad, en verdad, este consejo es de Dios. Es en verdad correcto o propio que tú y yo sigamos las indicaciones, todas las indicaciones de nuestro propio espíritu, nuestros propios pensamientos, de nuestro propio corazón. Vamos a poner como título de nuestro mensaje una pregunta. ¿Sigue tu corazón? Es decir, ¿debes seguir tu corazón? ¿Qué dice Dios en su palabra? Bueno, para contestar esta pregunta, número uno, número uno, ¿es posible conocer tu propio corazón, mi propio corazón? ¿Es posible conocer nuestro propio corazón? Jeremías dijo claramente, en primer lugar, dijo, El corazón es engañoso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. Es decir, nuestro corazón nos puede mentir. Nuestro corazón nos puede aún traicionar al seguir sus indicaciones. Entonces, número uno, el corazón es engañoso más que todas las cosas en este mundo. Número dos, Jeremías dijo, el corazón es perverso. La palabra literalmente significa enfermo. Y unos pasajes donde se usa esta palabra, habla de una enfermedad incurable, una situación desesperada, como una enfermedad terminal, como cáncer, un cáncer, un COVID espiritual que me lleva espiritualmente a la muerte. Jeremías dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. En segundo lugar, el corazón es perverso. Y si somos honestos, a veces surgen cosas de nuestro corazón que nos sorprenden. ¿De dónde vino este pensamiento? ¿De dónde vino este sentimiento? ¿De dónde vino este deseo? Porque el corazón es perverso, según la Biblia. Y en tercer lugar, la Biblia dice, Jeremías dice, el corazón es imposible conocer. Es decir, no podemos entender al fondo nuestro propio corazón, sus movimientos, sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus decisiones. Este corazón nos sorprende a nosotros mismos, las cosas que salen de él. Como Jesucristo dijo, y vamos a ver más adelante, pero en breve, en Marcos capítulo... Perdón, perdón, vamos a desarrollar esta idea más tarde, pero en Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, enseñando sobre el corazón, dijo, Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo enseñó bien, pues él es Dios, manifestado en forma humana en su vida terrenal. Jesucristo entiende más que cualquier otro que el corazón es la fuente de todo lo que hacemos y de todo lo que hablamos. Y si el corazón está malo, entonces toda clase de cosas pueden salir de nuestros corazones. Realmente no podemos entender la profundidad de lo engañoso y perverso de nuestro corazón humano, nuestro propio corazón. Fíjese, en el sexto capítulo de la Biblia, el primer libro de la Biblia, el sexto capítulo, las generaciones desarrollaron de tal forma que mire Jesús, a qué condición llegó el corazón humano. En los primeros capítulos de la Biblia, Génesis 6, versículo 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eran los tiempos justo antes del diluvio, el diluvio mundial que destruyó toda cosa viva aquí en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Noten, Y que todo designio de los pensamientos del corazón, porque del corazón salen los pensamientos, todo pensamiento comienza en el corazón. Dice, Y no es curioso que Jesucristo comparó los tiempos antes, justo antes de su segunda venida para juzgar a la raza humana aquí en la tierra, comparó los tiempos finales antes de su segunda venida a los tiempos de Noé, cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y yo creo que no necesito comentar mucho de que las cosas delante de nuestros propios ojos de día en día van de mal en peor en esta generación que estamos viviendo. A través de los medios de comunicación, la maldad es más cerca que nunca, más cerca de nuestros ojos, más cerca de nuestros oídos, más cerca de nuestros corazones y pensamientos, llenándonos de pensamientos, pues tal vez de cosas buenas a veces. Pero muchas veces, tristemente, los medios de comunicación nos presenten, nos tienen la maldad, lo peor del mundo, delante de nuestros propios ojos y oídos, en nuestra propia casa, en nuestras propias manos. ¿A qué condición ha llegado a estar el mundo en los tiempos actuales, como en los tiempos de Noé? Dice en este capítulo, Génesis 6, 12, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y muy en especial, dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Por qué? Porque todo designio de los pensamientos del corazón, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Oh, amigos, hagamos esta pregunta. Para contestar la gran pregunta de este estudio, ¿debemos seguir nuestro propio corazón? La primera cosa que estamos viendo es, ¿es posible conocer mi propio corazón? Hay que conocer nuestro corazón para poder seguirlo. Pero la Biblia dice, el corazón es engañoso, es perverso, es imposible conocer por la profundidad de maldad que está en él desde nacer. Dicen en los salmos que el corazón, el hombre va en pos de la mentira. No tienes que enseñar a un niño a mentir, o robar, o maldecir, como que son cosas natales en el corazón humano, que sí, por las influencias en nuestro alrededor, salen estas cosas. Y formamos hábitos de pecado. Pero número uno, no, no es posible conocer nuestro propio corazón. Pero número dos, ¿debemos seguir nuestro corazón? Ahora vamos a ver. Número dos, y hacer otra pregunta. ¿Es prudente confiar en mi propio corazón? ¿O es prudente para ti, propio para ti, para mí, confiar en nuestro propio corazón? No podemos conocerlo. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el corazón? Dice claramente el libro de sabiduría, el libro de proverbios, proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. más el que camina en sabiduría será librado. La sabiduría viene de Dios y a través de una relación personal con Dios. Pero el que confía en su propio corazón es necio según la palabra de Dios. Esta neciedad es cuando una persona dice, yo sé lo que estoy haciendo. Déjame, déjame. Y yo sé lo que yo estoy haciendo. Bueno, pues este mismo libro de proverbios, por ejemplo, en capítulo 3, dice que no debes, debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Proverbios 3, 5. Dice en versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Esta es la marca de necedad. Mire, Proverbios 12, versículo 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo, el consejo bíblico, es sabio. Este, Proverbios capítulo 14, dice, noten, noten, Proverbios 14, estamos contestando la pregunta, es prudente confiar en mi propio corazón, es decir, mis propios razonamientos, depender de mi propia opinión de las cosas en este mundo. Mire, Proverbios 14, versículos 12 al 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá tal persona dolor en su corazón, tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría, es decir, siguiendo tu propio corazón, sin tomar en cuenta al corazón de Dios, la palabra de Dios, el término de la alegría falsa, equivocada, en un camino falso, equivocado, es congoja. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento de su propio corazón, sus decisiones sabias a través de Dios y su palabra. Proverbios 16, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios, Jehová, pesa los espíritus, es decir, pensamos que todo está con buen equilibrio, estoy bien, y Dios nos pesa, pone nuestros pensamientos, nuestros caminos en la balanza y nos hace ver su palabra si estamos equivocados o si estamos correctos, pero requiere la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. gracias a Dios que este mismo libro de proverbios dice que el hombre sabio toma en cuenta a Dios de todo su corazón y en todo momento y en todos sus caminos. Él consulta a Dios escudriñando su palabra, estudiándola, investigándola y también junto con la oración pidiendo que Dios a través de su palabra le enseñe su camino en sabiduría para bien y bendición. También el sabio pide sabiduría, pide consejo sabio de hombres o mujeres sabios, no de sus contemporáneos, no de sus amigos de la escuela o del trabajo o del deporte o lo que sea, no, busca hombres de Dios, mujeres de Dios con experiencia en la vida cristiana que han aprendido de la palabra de Dios por experiencia el camino que lleva a bien y bendición y por fin la vida eterna y pueden advertirnos del camino que lleva sí a la risa al placer por el momento pero la pena y problemas después y después la pena eterna del infierno del castigo eterno y ya ya no sin oportunidad de remediar no este el sabio toma en cuenta a Dios en el temor de Dios en el amor de Dios y por confiar en Dios mire Proverbios 3 recomiendo este pasaje a todo corazón que desea seguir a Dios y su camino para bendición y por fin la vida eterna Proverbios 3 5 y 6 fíate de Jehová es decir hay que confiar en Dios en Jehová Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal y que sucederá porque será medicina física y espiritual a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos o amigos necesitamos aprender a tomar en cuenta a Dios y su palabra y así encontrar su camino entendiendo que la Biblia dice no es prudente confiar en nuestro propio corazón no es propio es la marca de necedad y nos nos expone al castigo de Dios proverbios 4 versículo 16 nos dice yo creo que mi este mi cita está equivocada y no vamos a poder este encontrar en este momento pero proverbios 14 16 dice este que el que confía en su propia opinión no se aparta del mal pero el que confía en Dios teme a Dios y se aparta del mal y experimenta mucha bendición bueno este en que maneras nosotros tendemos tenemos la tendencia de confiar en nuestro propio corazón bueno vamos a ir a Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 Jesucristo en otro pasaje está exponiendo está enseñando como todo lo que hacemos proviene del corazón aún lo que pensamos proviene de nuestro corazón lo que sentimos lo que pensamos lo que escogemos viene de nuestro corazón y mire las cosas que salen del corazón humano en Marcos 7 Jesucristo dijo Marcos 7 este en versículo 20 Jesús decía que lo que del hombre sale es decir de su corazón esto le contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones actividad sexual fuera del matrimonio adulterio es más específico es metiéndose uno con esposa o esposo de otra persona siendo casado el mismo o la otra persona siendo casado y metiéndose ilícitamente y cuánto está creciendo el adulterio en nuestro propio pueblo en nuestro propio país delante de nuestros propios ojos adulterios y fornicaciones actividad sexual está creciendo más y más fuera del matrimonio ya no se casan la gente muchos dice del corazón saben los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia hablando de deseos mundanos o carnales la envidia procede del corazón la maledicencia o blasfemia la soberbia el orgullo y la insensatez dice jesucristo en marcos 7 20 al 23 todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre esta es nuestra herencia desde adán y eva hasta el fin del mundo este nuestro corazón este es una fábrica una fábrica de toda clase de mal que nos da tal vez placer o ganancia o satisfacción temporal pero carnal pero al final la cosecha en esta vida triste y aún trágica y que de la eternidad del alma de la persona que vivió con un corazón lleno de maldad y después palabras pensamientos sentimientos decisiones acciones como acabamos de leer y entonces que será el fin de tal persona ah ahora estamos entendiendo debes tú debo yo debemos seguir nuestro propio corazón si sigue tu corazón es un consejo bíblico bueno número uno es posible conocer mi propio corazón jeremías 17 9 dice definitivamente no el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso es enfermo mortalmente es incorrablemente número dos es prudente confiar en mi propio corazón siendo siendo fabricante de toda clase de maldad y lo estamos viendo en todo nuestro alrededor y aún en nuestras propias vidas en la cosecha triste y aún trágica muchos de ustedes que están escuchando mis palabras están sufriendo terriblemente por haber seguido su propio corazón o los consejos de otros que siguen su propio corazón y querían darte consejo de su propio corazón no del corazón de Dios entonces esto nos lleva a una tercera pregunta para poder contestar la gran pregunta debes seguir tu propio corazón bueno en tercer lugar es posible cambiar mi propio corazón que yo cambie mi propio corazón no lo puedo conocer no lo no debo confiar en él pero ahora puedo yo entonces cambiar mi propio corazón bueno puedo limpiarlo corregirlo enderezarlo yo mismo bueno Jesucristo dijo definitivamente claramente en Mateo 19 26 para el hombre la salvación que viene es la obra de Dios en el corazón del hombre que la salvación no es del hombre es imposible para el hombre es decir no va a nacer de mí Dios va a tener que implantar salvación y darme un nuevo corazón solo Dios puede dar un nuevo corazón limpio y libre del pecado Ezequiel 11 19 al 21 Dios promete a su pueblo Israel un nuevo corazón y un nuevo espíritu limpio nuevo para poder obedecerle a Dios amigo sabías que no puedes seguir a Dios y obedecerle con un corazón carnal el corazón con que naciste porque porque es engañoso más que todas las cosas y es perverso enfermo para incorrablemente desesperadamente entonces la recomendación de Jesucristo la un el único remedio en Juan capítulo 3 es nacer de nuevo espiritualmente y así recibir un nuevo corazón con nuevos pensamientos y después nuevos sentimientos nuevas decisiones nuevas acciones para la gloria de Dios y para mi bien mi sumo bien en primer lugar solo Dios puede limpiar el corazón con la sangre preciosa de su hijo Jesucristo dice en primer de Juan 1 7 la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme a mí y a ti por fe en Cristo como tu salvador personal su sangre tiene poder para limpiar de todo pecado te animo leer primer de Juan 1 7 versículo 9 dice si confesamos a Dios nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal solo Dios puede limpiar el corazón humano con la sangre preciosa de su hijo número 2 solo Dios puede limpiar el corazón por medio de su palabra Juan 15 3 Cristo dijo a sus discípulos ya ustedes están limpios a través de mi palabra que poder tiene esta palabra para limpiar mi corazón y así mis pensamientos y así mi camino en Salmo 119 porque no vivimos con limpio corazón y limpios pensamientos o no hemos creído y confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada o tampoco hemos consultado la palabra de Dios que tiene poder para limpiar mi corazón y mi mente y mi vida entera pero en tercer lugar solo Dios tiene el poder para limpiar el corazón por obra de su Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios por la renovación el lavamiento en el Espíritu Santo y renovación en el Espíritu Santo podemos ser nuevas personas nuevas criaturas espirituales con un corazón nuevo y pensamientos nuevos a través de la palabra de Dios nuevos deseos nuevas actitudes nuevos propósitos cambiando y transformando cada área de mi vida terrenal y librándome del engaño y la esclavitud y aún la destrucción temporal y eterna de seguir mi propio corazón ya estás llegando amigo amiga al momento al tiempo cuando ya no quieres seguir tu corazón no te ha ayudado no es tiempo de arrepentirte de haber seguido tu corazón o el corazón o consejo de otros aún religiosos pero los que no te enseñaron la palabra de Dios que sólo Dios a través de su hijo y su sangre a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo puede entrar en ti y limpiarte desde el fondo de tu corazón y transformarte de adentro para afuera para la gloria de Dios y para tu sumo bien en esta vida y en la vida eterna ahora cuál camino escogerás o cuál corazón escogerás para seguir tu propio corazón la Biblia dice dice que el que sigue el camino que es parece bien en su propio entendimiento que piensa que es derecho pero no consulta a Dios es camino de muerte y muerte eterna Proverbios 14 12 pero puedes renunciar arrepentirte de tu confianza en ti mismo en tu propio corazón tus propios pensamientos arrepentirte y venir a Dios quebrantado humilde deseoso de un cambio verdadero y buscar en su palabra o alguien que de veras conoce a Cristo y su palabra y pedir un consejo bíblico como recibir a Jesucristo en tu corazón para poder ahora no seguir tu corazón sino seguir el Cristo que está en tu corazón y su palabra y espíritu que están en tu corazón por nuevo nacimiento espiritual y experimentar por fin vida nueva y abundante vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro te invito te animo buscar a Dios a través de su palabra hasta que encuentres el Salvador en tu corazón y entonces seguirás a Él y confiarás en Él de todo tu corazón estamos orando que sea así en nuestro pueblo en toda nuestra región que Dios les bendiga en gran manera que derrame su bendición sobre cada alma oyendo este mensaje que Dios les bendiga